Bueno, llegamos a la quinta de Alejandro Korn, tenemos canchita, tenemos un amiguito acá, una amiguita. La ciudad de Alejandro Korn está ubicada a 45 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. Se ubica en el cuartel 8 y limita al norte con Guernica, al sur con Don Celar, al este con el partido de Florencio Varela, al oeste con la laguna Tacurú, la laguna de la Villaca y al sur con la ciudad de San Vicente. La zona de Alejandro Korn se encuentra entre 20 y 25 metros sobre el nivel del mar y el censo que se hizo hasta el 2010 por el INDEC contaba con 35.407 habitantes. Así que bueno, hicimos unos cuantos kilómetros desde Banfield, este va a ser mi segundo vlog. Bueno, ahora voy a poner a cargar la cámara. Y así que bueno, vamos a disfrutar de la quinta en Alejandro Korn. Esta hermosa ciudad debe su nombre al médico y filósofo argentino Alejandro Korn, quien nació en dicha ciudad. Un 3 de mayo de 1860 y falleció un 9 de octubre de 1936. Fue médico, psiquiatra, filósofo, reformista, maestro y político argentino. Bueno, este vlog como verán es un poquito bastante informal, ya que hemos venido a disfrutar Navidad y fin de año con gente amiga, gente muy copada. Así que van a ver algunos exabruptos, pero la idea es también informarles sobre el lugar donde estamos y bueno, cómo se fundó la ciudad. Así que de un momento para otro seguimos con más info del vlog. Saludos para mi canal de YouTube, por favor. Hola, obvio. ¿Cómo es? Solitario Eternauta. Aguantulante Eternauta. Aguantulante Solitario Eternauta. ¿Cómo está el faro? Aguante el faro, aguante Banfield, aguante Lomas. Un saludito para mi segundo vlog. Por mi segundo vlog, suerte. Segundo. Y el próximo. Sí, allá ya están los otros, pero no, no. Los otros es más musical. Allá no, pero allá de las chicas están muy en paño menores. Bueno, acá estamos. ¡Ay, youtuber! Acá estamos en Alejandro Korn. Estamos en Alejandro Korn. En la quinta... ¿Cómo se llama la quinta? ¡Vos con la concha tú más eres! Allá va Nico. Bueno, contamos con cancha de fútbol. Este lugar. Allá las chicas. Saludos. Acá está la canchita. Acá tenemos la de tenis. Esta salida la organizó Cucu Black. El amigo Facundo Danese. Así que... Vinimos a probar... Probar un poco de... De emoción acá. Un poco de aire. Bueno, eso lo vamos a poner un pipa ahí, pero... Después vamos a ver la ubicación del lugar. La verdad que muy buena gente. Acá tienen la casa. Acá la gente tiene su casa. Ahí voy, ahí voy por ahí. Después Edito. Así que bueno, es un lugar, una ubicación. Muy linda acá cerca de Alejandro Korn. Del centro. Como podrán ver. Allá hay una cancha. Bueno, es una casa familiar. Cuando alquilan se van a otro sector de la casa. Y dejan acá a la gente pasar un día o dos. Depende de lo que alquilen. En este caso, este lugar vale 15.000 pesos por día. Pero cuenta con cocina, casa, habitaciones, camas. Que después la voy a mostrar. Garage. Cuenta con pileta, cubierta y climatizada. Cancha de tenis, cancha de fútbol. Quincho. Y bueno, si Dios quiere vamos a... Vamos a pasar un fin de lindo sábado y domingo. Mañana nos iremos. Acá está la pileta climatizada. Allá están los muchachos, las chicas. Disfrutando del quincho, del lugar. Después yo edito igual. ¿Para tu canal? Sí, sí, sí. Para mi canal. Sí, sí, sí. Sí, sí. Acá está el dishoque. Amiga, el faro. Ah, va a ser faro. Va a ser faro. Otra, papá. Dishoque. Dishoque. Dishoque para loco. Ah, tenemos el meteo, el papá. Después tenemos que jugar unos meteoles. Hoy tengo el cornet, ahora me trajo para la cámara. Ahora vamos a mi amigo Shaggy. ¿Qué es el video? ¿Qué es el video? ¿Qué es el video? Esto me da nada más fácil. Vamos para adentro del lugar. Acá hay una pequeña habitación también. Le denamos las raquetas. Cocina. Living, living, chicos, un saludito para mi canal. Solitario Eternauta. Sigan a Tive Factory, vendemos buenas zapatillas. Para el organizador Cucu Black acá. Capo. Cucu Black. El que hace fiestas, este es terrible, la verdad que... La verdad que... Se paró, se paró, boludo. No, no, no lo pueden parar. La máquina de... La máquina de... Cristian, Nico, las chicas. De Machil. Bueno, los nombres varios, las chicas. Recién las conocemos, pero bueno, para mostrar el lugar más que nada... Recién las conocemos, recién las conocemos, así que por ahí... Piden, piden que censuremos la cara, ahora vemos. Después lo vemos, lo editamos. Yo quiero mostrar el lugar realmente. No, pero... Muy buen lugar. Igual todo esto se edita, es lo que nos va a hacer. Así que bueno, este sería el living. Voy a ver el tema este. Sería el living. Seguimos con... Sector más. Bueno, bueno, esto está la camina chica. A ver, las chicas, bueno, están acá, ¿no? Están ocupadas. Están ocupadas. Bueno, acá están las piezas. Acá están otras piezas más. Otra pieza más por acá. Perdón. Perdón. Bueno, estaba cambiada la chica. Acá está el baño, así que es un lugar muy, muy bueno, muy copado. Y como dije, el precio afuera es un golazo. Así que bueno, 15 lucas para todo esto. El amigo Kike acá. Este es uno de los que ya anoche salió, así que ahora está... Derecho, así que acá han costado. Capato chino. Capato chino. Y si eso es la misión, yo soy CJ No tenés que verificar en D.A. Yo tu lo siempre, nuevamente, chambé Y se olvido que te tomo la calle Lachadito, lachadito Tapachilito, mata, tapachilito Lachadito, mami, lachadito Ahora las bebidas, las varias, los víveres Los víveres ¿Vas a tomar algo, querido? Algo tal, la mezcla Tula, linda, cheta, muera Jueve pa' acá, pa' con la cuta, matata Ella firma, pinca, chinga, bella Ese tula siempre lo pega pa' acá Tula, linda, cheta, muera Se graba un pito de bondón, matata La turra mambala Ahora no nos para, pido el foto de los ganados Sigo con la tope, pero estoy haciendo lana Se quito en mi Montana, pero son ganas, Montana Están hablando de mí, pero no lo voy a venir a ver Mami, soy de otro país, yo me pego fuera de aquí No, eh Tula, tussen, mami, son Andróf Sé lo que hay que hacer A tu H3, te hice la volcita Yo me anoté lo que desiro Ella tira mi homebecito Ella tira mi homebecito Ella tira mi homebecito Ella tira mi homebecito con la gota matada 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Me estás volviendo loco con tus chambritos Me estás volviendo loco con tu forma de actuar, te pasas lastimando mi corazoncito, sabiendo que te adoro como a nadie más. Capriosa, deja de esperarme como niño y aprovecha los momentos de tratar de amarme. Capriosa, quizás porque el no es que estás haciendo, porque yo no lo pido, porque yo no lo pido, porque yo no lo pido. Capriosa, deja de esperarme como niño y aprovecha los momentos de tratar de amarme. Capriosa, deja de esperarme como niño y aprovecha los momentos de amarme. Fue la maga, hasta un minuto que son ¡Ale! Te siguen a la reja, ¿eh? Está para eso la reja especial Te están poniendo la reja Está para eso la reja, ¿eh? ¡Está para eso la reja! ¡Te pasas lastimando mi corazón! ¡Se gana! ¡Te adoro como a nadie más! Me estás voliendo loco con tus capricitos Me estás voliendo loco con tu forma gradual Te pasas lastimando mi corazóncito Sabiendo que te adoro como a nadie más ¡Sin capricitos! Déjate perderme como mío Y aprovecha los momentos en la tarde amarme a poco más ¡Uy, perdón! Alejandro Korn se funda con el paso del ferrocarril del sur el 14 de agosto de 1865 Debido al constante crecimiento del pueblo y de su población se fueron creando distintas instituciones entre las que se destacan el Correo que se fundó en el año 1882 la primera escuela pública en 1890 siendo su director Ezequiel Silva maestro de Don Celar ubicada en el cruce de Avenida Hipólita Yrigoyen y Avenida Presidente Perón Además, en 1895 se crea el primer teatro del pueblo llamado Zagarra Sin embargo, en 1916 se levantó un segundo teatro Zagarra siendo este en su momento único en el partido de San Vicente Ahora estoy poniendo lo que es los comentarios a revisión porque hay algunos que me bardearon por mi primer vlog yo ya tengo otras cosas que hago que es lo de músico amateur y sigo con mi canal y no quise cambiar el nombre quizá uno nuevo con todos los vlogs pero me bardearon y la verdad me pareció injusto porque esto lleva, así parece una estupidez o una pavada mi primer vlog me llevó que es el de Pozo de Banfield me llevó 12 a 14 horas entre filmación, edición, musicalización, producción con una cámara simple con una notebook simple tampoco es que tengo demasiadas cosas pero entonces esto lo voy a lo voy a poner en los comentarios a espera así que si quieren conocer el lugar y alquilarlo 15 mil pesos el día ya saben después a los que quieran quieren donar en mi canal siempre dejo en la descripción mi alias y mi CBU de Mercado Pago porque la verdad no sé manejar lo que es Patreon y Paypal así que bueno, seguimos visitando el lugar y continuando un poco con la historia del lugar el 15 de agosto de 1899 nace la gran y primer aviadora mujer de la Argentina se llamaba Carolina Lorenzini a la cual se le ha homenajeado con un monumento en su memoria ubicada sobre el cruce de la avenida Hipólito Yrigoyen y Avenida Independencia como en la chiquita es que vire el muchacho Si levantas la manito, si me abrazas el huechito Yo te tomo la cintura moviendo pa' allá Un pasito pa' delante ¡Muy bien! ¡Muy bien! Todo para aquí, todo para allá No hay melodía que te va a gustar Si levantas la manito, si me abrazas el huechito Yo te tomo la cintura moviendo pa' allá Un pasito pa' delante, un pasito pa' los bajos, no la se penea, no va para atrás. Todo para aquí, todo para allá, bueno y lo que es la que te va a gustar. Todo para aquí, todo para allá, bueno y lo que es la que te va a gustar. Una media vuelta y lo peneas pa' atrás, ¿qué te va a gustar? Otra media vuelta y lo peneas pa' atrás, ¿qué te va a gustar? Todo para aquí, todo para allá, bueno y lo que es la que te va a gustar. Todo para aquí, todo para allá, bueno y lo que es la que te va a gustar. ¡Ah! ¡Esto es una vez chiquita! ¡Hola, chicos! ¡Soy YouTube! Ahí para el final, para el final. Todo para aquí, todo para allá, bueno y lo que es la que te va a gustar. ¿Qué pasa, pa'? ¿Qué idea, lo que hiciste a mi hermano? ¡Saludos para las chicas! ¡Miraí! ¿Está grabando? Eh... no. ¡No! ¡Sí! ¡Sí, está grabando! ¡Está grabando! ¡Saludos para el final! ¡Saludos para la gente aquí, Alejandro Pón y los chicos de Zona Sur que vivimos en un lugar hermoso, la verdad, y estamos pasando de 10, comiendo, tomando, disfrutando, sano, gente linda, bueno, chicos y chicas que quieren disfrutar de este fin del hermoso que nos tocó, y la verdad, acá en Alejandro Cor, la vamos a pasar. ¡Terrible! ¿Cómo está el tripo, eh? ¿Cómo está el tripo, eh? ¿Cómo está el tripo, eh? ¡En este vídeo! ¡Hacelo, hacelo, hacelo! Pero para, vamos a hacerlo con... Vamos a hacerlo con... ¿Cómo está esa chicheta, eh? Pero habla vos, ¿eh? Va. Sí, después yo con cosa... Ah, pasame esos vídeos. Hola, amigos de YouTube, en este vídeo... En este vídeo... ¡Pero nunca votó la cámara, boludo! ¡Ah! 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 Estabilizador con cámara. ¡Para, vale, vale! Dale, para. ¿La muestra al final, Gordé? Ahí está. Hola, amigos de YouTube, en este vídeo... ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Para dónde, ven, salve! ¡En este vídeo! ¡Mira, boludo! ¿Qué tal, por donde, Ocho? Continuamos con las últimas reseñas del lugar y sus establecimientos. Y con respecto al teatro de que estábamos hablando, en este se presentaron los hermanos Luz. Ellos fueron los primeros grandes en pisar el teatro Zagarra. Aida Luz, cuyo nombre real portugués era Aida de Luz, nació el 10 de febrero de 1917, siendo además de actriz, cantante y debutó como tal en Radio La Nación. En tanto, Jorge Luz, cuyo nombre real es Jorge da Luz, nació el 8 de mayo de 1922 e hizo un tránsito en que dejó su impronta en todos los géneros y medios. Zainete, zarzuela, comedia, radio, cine, teatro clásica, comedia musical y televisión. También hay una capilla en la ciudad llamada San Antonio y fue creada en el año 1901, siendo el 31 de marzo cuando se lleva a cabo la primera reunión de vecinos en el antiguo Teatro Zagarra, hoy Cine de Alejandro Korn, con el objeto de levantar dicho templo. Las obras comenzaron con las donaciones que se pudieron conseguir de los generosos vecinos y distantes amigos. Ya también, para el año 1923, se crea la primera biblioteca, hoy Biblioteca Popular Sarmiento, que se encuentra ubicada en la avenida Independencia, altura 16. Y ahora seguimos con toda la mejor música de DJ Neymar. Una vez me quedé, hay un río en la playa, y así yo soñé, en el cielo bajaba. Un río en la zona de estrellas, una luna plateada. Un río en la zona del mar, y un trado preparado. ¡Básame un río en el corazón! ¡Ah! ¡Estaba eso! Resultato, sí. Alicen la cumbiamba, y al sonar de tambores, sobre el agua giraba. En el centro de estrellas, donde estermas llevaban, carrusel de colores, parecía la cumbiamba, y de pronto surgió una reina esperada, que era Marta la reina, que en mi mente soñaba. Alicen la cumbiamba, y al sonar de tambores, que era Marta la reina, que en mi mente soñaba, carrusel de colores, parecía la cumbiamba. Alicen la cumbiamba, y al sonar de tambores, que era Marta la reina, que en mi mente soñaba, carrusel de colores, parecía la cumbiamba. Alicen la cumbiamba, y al sonar de tambores, que era Marta la reina, que en mi mente soñaba, carrusel de colores, parecía la cumbiamba. Alicen la cumbiamba, y al sonar de tambores, parecía la cumbiamba. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos ahora! ¡Vamos! ¿Quieres cambiar el rap? ¿O qué no vamos a mover? ¿Quieres caída por acá? ¡Vamos! Vado a ser ¡Vadí! ¡Vadí! A ver quién le pegaba, pero no le pegó... ¡Vadí! ¿No le pudo que vean a ver? ¡Vadí! 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 ¿Vadí! ¡Vadí! ¡Ah! ¡Van! ¡Está siguiendo a ti! ¡Ahhh! ¡Tres a cero! ¡Tres a cero! ¡Buenita de verdad! ¡Van! 1 2 2 3 4 5 5 6 6 7 ¡Gracias! 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 Cuatro. ¡Nicida! ¡Nicida, guau! ¡Nicida! ¡Nicida, guau! ¡Nicida! ¡Nicida, guau! ¡Ahhh... Vamos a ver, vamos a ver. 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 No, 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 no está muy descubierta. espectacular te quiero mirá lo que se ve acá mirá lo que se ve en la pantalla cuando pongo el sol mirá ese flash, vení, vení, ilumino el sol y mirá lo que pasa si se ven en el costo de ustedes no, no salía con el celu, se fundía, ¿no? no es mi llanto bueno, parece que el sol está escupiendo un haz de luz hacia arriba y hacia abajo no sé qué flash pasa ahí a ver si se ve cuando vamos, seguimos acá, son las 7 y pico de la tarde seguimos dándole rosca qué onda con eso, boludo a ver, ¿cuánto tiene? al mil nueve ah, ¿por qué? para que mi salario está en mi casa no, no, ponete algo acá hay una sojota, no sé no, sí, ponete algo ah, de allá nosotros volvimos cerveza ¿trajeron? ¿tenés una para comprarme? ¿desaparecieron? yo te di la plata desaparecieron, mirá no hay más nada, no sé qué podemos preparar ¿vos qué decís? ¿qué da para preparar? no hay más fernet fernet trajimos fernet grande y una coca grande nosotros ¿y ya fue? pero había otro fernet no sé, armamos una, pasa que me vea no le gusta el fernet ¿qué otra cosa podemos armar? con ese, con ese coso bajio ¿y tenés que armar? ¿con el bajio? ah, pará ¿qué se puede armar con el bajio? ¿tenés spray? ah, ¿con bajio quiere? sí ¿qué podemos armar con el bajio? ahí tiene que hacer el vodka ¿y armamos? ¿armamos y le llevamos? sí bueno, ¿qué saca? ¿con uno? si no, sí, sí saca el multi, el grande, el grande bueno si no, después ahí vino blanco con ¿pero por acá hay afuera? sí bueno, armamos ya hay Skype ¿y el que arma de esto? ¿se lo lavó? pero hay que coso hay que ponerle culo este es el que tiene vos tenés que sacar hielo porque vos estás con coso ese tiene también ese tiene ¿qué onda? ¿no lo vís boludo? ahora acostado, ¿no? no sé pero no lo vi no, ¿cuál es? este ¿no? ¿qué es? vos decime no lo hagas tan pochi ahí nomás fue ¿y ahora qué le pongo? esto ¿y esto lo guarda? ¿yo? ¿o qué le pongo? ¿qué es? ¿qué? ¿no? ¿qué? ¿qué es? ¿qué? ¿qué? A ver un poquito de carnaval Y vuelve el sabor Como quieras Gabriel Maximiliano Lo que vos quieras Está bien, ahí está Si no, lo piden y me dicen charango Ahí está bien No hay dos más Dos más Lo piden y me dicen charango porque me voy a cantarte ¿Puedes cantar? ¿Vas a cantar? Canto, canto, canto Gabriel, ¿y qué cosa? Lo que sea, casi Casi ¿Casi? ¿Casi? Sí, dale Escucha Universidad Sí, dale A ver Ahí está Busca стро Vá Hydro esta es la vida listo ya va vas atrás vas atrás se baja esta, dejá el patir a la silla otra vez otra vez otra vez otra vez vamos para el pico nos matamos hasta que es la que soy porque te gustó toda vez otra vez que trabaja y que nos ¡Gato Barato! ¿Vos estabas filmando? ¡Eh! 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 ¡Nos es triste! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Dale, Shani! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Buenas muchachas! ¡Buenas muchachas! ¡Buenas muchachas! ¡Buenas muchachas! ¡Buenas muchachas! ¡Buenas muchachas! Para gozar es una bomba Para bailar es una bomba Y las mujeres que bailan así Para bailar es una bomba Para gozar es una bomba De ahí empezaron a entrar cosas nuevas Y las mujeres que bailan así Así, así, así Con una mano en la cabeza Con una mano en la cabeza Un movimiento sexy Un movimiento sexy Una mano en la cintura Una mano en la cintura Un movimiento sexy Un movimiento sexy Y ahora es esa menea Suavecito para abajo Para abajo Para abajo Para abajo Para abajo Suavecito para arriba Para arriba Para arriba Para arriba Suavecito para abajo Para abajo Para abajo Para abajo Suavecito para arriba Para arriba Para arriba Sensual Un movimiento y sexy sexy, un movimiento muy sexy sexy y aquí se viene azul azul con este baile que es una bomba para bailar, es una bomba, para gozar, es una bomba para bailar, es una bomba, y la gente baila es una bomba, para bailar, es una bomba para gozar, es una bomba, para bailar, es una bomba y la gente baila así, se puede hacer al mismo Así, así, así todo el mundo, una mano en la cabeza, una mano en la cabeza, un movimiento sexy, un movimiento sexy, una mano en la cintura, una mano en la cintura, un movimiento sexy, un movimiento sexy, y ahora empieza a penear, suavecito para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. Para abajo, para abajo, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, suavecito para abajo, para abajo, para abajo, suavecito para arriba, para arriba, para arriba. Un movimiento sensual, un movimiento muy sexy, sexy Un movimiento muy sexy, sexy Y aquí se viene azul a azul con este baile que es una bomba Para bailar eres una bomba, para gozar eres una bomba Abotar las mejores, no baila, bomba Bajo tよね, no soledad, bomba Abotar el arrazo, no pongo en bomba La deportiva, no pongo en bomba ¡Oh, dale, perra! ¡Pesita! ¡Pesita de acá! 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 ¡Fuera! 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 En mi abuelo que sufrirás, el amor que yo pedí, una maldita y veré, mucho tiempo te esperé. Día y noche te extrañé, otras cosas te enseñé, y ahora sufres por volver. Llorarás, llorarás, yo no sé, sufrirás, sufrirás por volver. Llorarás, llorarás, yo no sé, sufrirás, sufrirás por volver. Llorarás, llorarás, yo no sé, sufrirás por volver. Llorarás, llorarás, yo no sé, sufrirás por volver. Llorarás, 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 yo no sé, sufrirás por volver. Llorarás, llorarás, yo no sé, sufrirás por volver. Mareza la que tiene puesta. ¡Eh! ¡Cumelo! ¡Cumelo! ¡Ah! ¡No! ¡Que juegue! ¡No! ¡La tana fue! ¡Hasta cuesta! ¡Olé! ¡No! ¡Olé! ¡Olé! ¡Bien! ¡No! ¡Cómo. ¡Bien! 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 y y y y y y y ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 El toro. El toro. El toro. El toro. El toro. El toro. ¡Gracias! 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 No se, ¿y qué? ¡Gracias. ¡Gracias! Ni animales. Ni animales ¡No. Bien, bien. Pero, porque... a la banda me los saqué viste Ella quiere un ch-a-a-un, voy a la de un ch-a-un, va creciendo el un ch-a-un, y le voy a un ch-a-un, ay mamadita, yo cuento que tú me motivas, y que al final yo no puedo tragar saliva, porque con todo el tomático que tiene, yo quiero conquistarla porque sé que me conviene, es que ella tiene algún senso al que me noticia, que si tienes la odómetro para mí, yo tengo un misa que te quiero con placer, disfrutando tenerme en serio lo que quieras hacer, Ella quiere un ch-a-un, voy a darle un ch-a-un, va creciendo un ch-a-un, y le voy a poner un ch-a-un, ella quiere más, yo le doy más, y ella está linda, ven pa' acá, si uno viene yo, voy pa' allá, ella quiere que la de un ch-a-un, ella quiere un ch-a-un, ella quiere un ch-a-un, va creciendo el ch-a-un, pa' que sienta un ch-a-un, y de nuevo un ch-a-un, se hace la loca, y de nuevo un ch-a-un, y de nuevo un ch-a-un, va creciendo el ch-a-un, va creciendo el ch-a-un, va creciendo un ch-a-un. Muchas gracias. 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 Gracias. Muchas 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 gracias. Les digo, los admiro y necesito Y voy a dejar que las palabras salgan solas La energía que me dan, eso que hace latir a mi corazón Nunca estoy solo, porque con mi imaginación siempre es tan cerca A quien debo yo agradecer, este bonito regalo que la vida me dio Vení, vení, prepara el fuego, aquel oso Acá velan muchachos, acá velan, apurecen, deja de hacerte el pianista Basura No te hagas y me tomen ahí, y la chento Se van a primera Hagamos un asado, tomemos fernic Hagamos un asado, tomemos fernic Hagamos un asado, tomemos fernic Hagamos un asado Tomemos fernic Hagamos un asado Tomemos fernic Hagamos un asado Tomemos fernic Hagamos una vaca Juntemos la plata Compremos un asado Tomemos fernic Hagamos un asado Tomemos fernic Tomemos fernic Hagamos lanzados, nos vemos en ti Chemangue, Caligari, fíjate que la de UTE de ETA No se hagan los rogueros, son cuarteteros de corazón ¡Se están buscando, matador! Me dice en el matador, nací en barracas Si hablamos de matar, mis palabras matan No hace mucho tiempo, que cayó el león Santillán Y ahora sé que en cualquier momento me la van a dar ¡Papapá! 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 ¿Dónde estás matador? ¡Papapá! ¡Papapá! Me dicen el matador, me están buscando En una fría pensión, los estoy esperando Agazapado en lo más oscuro de mi habitación Pusiré en mano, despego mi final ¡Papapá! 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 La canasta se busca matador La canasta se teme matador ¡Papapá! 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 Déjame atravesar el viento sin documentos Que lo haré por el tiempo que tuvimos ¿Por qué no quedas herida? ¿Por qué pareces dormida? ¿Por qué buscando tu sonrisa estaría toda mi vida? Quiero ser el único que te muerda la boca Quiero saber que la vida contigo no va a terminar Déjame que te cierre esta noche los ojos Y mañana vendré con un cigarro a la cama Porque no tengo más intenciones que seguir Bebiendo de esta copa que no está tan rota ¡Gracias! 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 ¡Gracias!